Historia de la Televisión Marplatense presenta 1994, la sexta edición que comete de más de 900 canales para la República de Argentina. Con el himno nacional argentino, lo escuchamos, lo cantamos. Al Deporte y la Cultura por Canal 10 y por Cablevisión para todo el país. Me acompaña esta noche para darles la bienvenida desde los de la edición. Por condiciones propias, dedicación y sacrificio, han asimulado méritos más que suficientes para tener esta noche el reconocimiento público. Pero más de plaza no está bien. Por ello, es que sumando voluntades, sumando personalidad, pretendemos decidir desde aquí, desde todo el país, en día a día, que aún es posible soñar con un mundo y una vida de todos. Hoy hacemos un balance, una síntesis, con el deber que eran capaces de alcanzarnos. A todos, felicitaciones, corazón, y muchas gracias de la gran familia de hoy. El transcurso de ese tiempo nos llevó de la mano hacia mucha satisfacción en el logro final. Ese logro final será hoy un agradecimiento por la asistencia de todos ustedes. Un agradecimiento que también quiere llegar, alcanzando lo más profundo de nuestros sentimientos, a los integrantes del círculo que se dieron. Responde en estas palabras, también en profundidad de un sentido profundo de nuestro deseo, hasta su finalidad. Una entrega que hacemos al país y deseando que esto se repita a lo largo y ancho de nuestra república porque es el significado del esfuerzo de un año de trabajo de la gente del arte. El titular del círculo de peretas de 1921-1980 representa a la Asociación Suprítica de la Cintia y el ganador de la categoría Open en el marzo del 94 en el campeonato Intercambio Argentino-Venezolano también internacional en el 94 y el ganador en la categoría Open y en el centro de Cajador la carta en fecha deportiva Hernández en el campeonato Provincial la carta en fecha deportiva Hugo Horacio Massari ¡Gracias! 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 Gracias. 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 994 ¡Bienvenido! Y ahora señores. Presidenta mostly drummer, Juan Diego Lucero. Luego gracias a Buenos Aires. No se va Fabien jugar a la video... para formar momentos de periodismo local, periodismo especializado en basquertifga're y automovilismo. El deporte, el terrorismo deportivo, el malentuado, el bien captado, el bien captado. Para esta noche del círculo de 30 deportivos, junto a la ciudad de Estado Solero, para todo el país. La senadora de Sistamica, la senadora del Batal Provincial de Buenos Aires el 94, el integrante de la selección obstratvencia. En medio, ellogo de Madrid, el bol de golpa. La senadora de la Reina de los Pazón de Alfonso. ¡Abríole sobre tres! ¡Pregunta apuesta a las seis días en la sala! ¡Miradá salió de la Copa de Junta en Dinamarca, en junio del 94! ¡Dos primeros, estos en el sur, en junio del 94! ¡Están curados! ¡También, 29 más! ¡Miradá salió de los primeros... ...y ahora... Aplausos ¡Lorra a Juan Carlos Nietzsche! ¡Aplausos Aplausos ¡Lorra a Juan Carlos Nietzsche! ¡Lorra a Juan Carlos Nietzsche! ¡Aplausos! 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 y 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 con la Guardia Nacional del Mar, les decimos muchísimas gracias. Muy buenas noches, en las calles de México, en las calles de México, en las calles de México. Desde acá, orgulloso y honrado de poder acercarme aquí al señor Toledo, a quien le debo un sinfín de cosas, de atenciones, no le debo plata ni nada parecido, pero las atenciones que siempre sabe tener conmigo y yo muchas veces, a lo mejor, ante una forma de ser que aparentemente es un poquito indiferente, pero yo lo reconozco como un señor en todo el sentido de la palabra y por eso me arribé a él para poder decirle esto delante tuyo ahora. ¿Qué tal, don Antonio? Bien, muy bien, me quierele. Bueno, yo creo que acá don Adolfo exagera un poco. Los agradecidos somos nosotros y lo que le debemos mucho nosotros somos a él, porque que se molesten de Buenos Aires, él con su señora y que nos accedan venir acá, para nosotros es un honor muy grande, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá con nosotros y bueno, creo que es algo que nosotros podemos pagar y eso no se paga con plata, se paga con una buena amistad y una buena relación únicamente, ¿no? Linda fiesta, Adolfo, ¿no? La fiesta es preciosa, como es precioso todos los sentimientos que tiene acá el amigo Toledo, que cada vez te abruman más. Bueno, gracias Adolfo. Muy linda fiesta, muy lindo lugar, muy linda gente y Dios quiera que sea un éxito, como ya acá lo está demostrando. Una gran alegría, una gran complacencia estar en esta fiesta maravillosa, porque desde el salón que está resplandeciente hasta la concurrencia que además de distinguida tiene un gran entusiasmo por la fiesta, una adhesión verdaderamente emocionante a los que reciben el premio del Lobo de Mar. Están los deportistas más destacados, los representantes del arte más destacados, ¿qué fiesta? Bueno, como corresponde a una ciudad como Mar del Plata, que es un centro cultural de la máxima importancia dentro del cuadro de la cultura del país. Usted viene desde hace muchos años a Mar del Plata. Bueno, desde hace, realmente desde hace muchos años, cuando todavía estaba un poco rústica y menos populosa. Entonces la vida era más apacible, más tranquila. Pero naturalmente este fenómeno de multitud también es una cosa resaltante, porque es reflejo del prestigio de Mar del Plata. En contento llegué sobre el filo porque, bueno, tenía muchos compromisos a nivel periodístico y, bueno, quisiera haber estado desde el principio, pero igual contento, agradecerle a toda esta gente maravillosa y, bueno, festejar. Estoy recién despertando un sueño tan grande como fue esta entrevista. Fue un año durísimo, ¿no? Con una gran emoción al final. Muy duro, muy duro. Para mí, durísimo porque tuve un golpe muy grande allá por el 27 de Mar del Accidente de la Plata y comienzo sin publicidad, sin nada. Realmente fue duro, pero creo que todo lo que cuesta el doble después tiene el doble de sabor. Bueno, disfrutando muchísimo de esta fiesta hermosa con tanta gente importante, bueno, y con el honor y el placer de estar sentado acá con el maestro Mariano Mores. Casi nada, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Mariano? El placer es estar al lado de Maximiniano, que es el exponente número uno hoy, el embajador extraordinario argentino que nos deja en el mundo maravillosamente bien. Hay que hacerle un monumento en vida. Yo soy de los que piensan que a los creadores y sobre todo gente de la estirpe, de este gran chico tan joven y un genio de la danza, esas cosas espirituales hay que hacerlas ver en vida. ¿No te parece? Es verdad. Ese es mi gusto. Y lo vamos a ver, señor. Bien. Maximiniano, ¿en el verano estarás en Mar del Plata? Voy a estar en Mar del Plata, sí. A partir del 20, 21, 22 y 23 de enero estoy haciendo espectáculos en el Superdome. Mariano. Y el 19 le hago un asado en casa. ¿Sí o no? Así es, así es. Le gusta el asado, ¿sabés cómo, no? Y por ahí vamos a pergeniar alguna cosa para el futuro. Tengo que escribirle alguna cosa también. Mariano, un gusto compartir esta nota. Igualmente, querido. Deseo lo mejor para todos ustedes, los colaboradores de esta institución que es maravillosa, los hermanos Toledo. Pido a Dios de que nos ayude y que el próximo año sea mejor, más llevadero para todos y que las penurias no se vean. Por lo menos que estemos con mucha, con mucha fe, que es lo que necesitamos para no bajar los brazos. Le doy a la hermana porque hace pocos días tuvimos un encuentro con el padre Momento de Napache en el Lunapar, trabajando para otras hermanitas que son de la madre Teresa de Calcuta que se van a ocupar de enfermos terminales de sida. Ella por lo menos tiene el estímulo de ver los logros de su esfuerzo. Estas hermanas van a acompañar la muerte para una vida grande. Ellas van a hacer un puente con Dios, prepararlos a bien morir, pero igual hay que tener una actitud de piedad que a veces no tenemos todos los seres humanos. Por eso nosotros le ponemos el hombro para que ellas hagan lo que muchos no podemos, ¿no? Emocionada, hermana. Re emocionada. Y estar con toda esta gente tan querida me parece mentira. Muchísimas gracias a Dios, sobre todo, y a toda la población de Mar del Plata que tanto nos acompaña con estos chicos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Veránica. ¿Tú y yo? Porquín. ¿Sí? ¿Están siempre con la hermana Marta? ¿Ves? Están contentos, emocionados también ustedes, ¿eh? Agustino ha venido representando a los más chiquitos. Es catamarqueña. Y Verónica, a los más grandes, ya empieza su ciclo terciario. Así que la familia está grande. ¿Qué tal, Labran? Emocionada. Totalmente, hasta la lágrima. Yo recién le decía a Cardinali, esto no lo esperábamos, lo deseábamos. El hombre tiene una cuota de lágrima guardada para los momentos especiales. Fíjate vos que los nacidos en Mar del Plata somos beneficiados por la obra divina de Dios. Hoy hemos tenido representado al arte, la cultura, el deporte, no de Mar del Plata, del país. Nosotros no queremos nada de Mar del Plata, sino de Mar del Plata para el país. Vos fíjate lo que está haciendo Luis. Recién estaba contando a la hermana Marta. Te juro que estoy en la lágrima. Pero lágrimas de hombre. Me siento honrado. Le doy gracias mil veces a Dios que me haya permitido compartir este momento. Y esta alegría de estar un ratito con la hermana Marta, un ejemplo realmente para ser imitado. Yo creo que vale la pena que estos chicos sepan que yo tengo el mismo origen. Yo fui criado aparte porque no tuve padre. Entonces, en la vida, si uno quiere, se pueden lograr cosas. A partir de la conducta y de la ayuda de Dios. Sí, sí. Es así. Está contador. Dos palabras. Realmente feliz. Después de sentir y vivir esto que hemos vivido, uno se conmueve. Porque cuando hace seis años tuve la idea de hacer esto, nunca pensé que podíamos llegar a este final. Y yo creo que Dios nos iluminó. A mí, honestamente, me conmovió. Y aparte de haber visto lo que hace la hermana y haber sentido lo que dijo Luis, no sé, creo que faltan palabras. Simplemente, yo tengo que agradecerle a Dios. Porque realmente es él el que nos ha iluminado y nos dio la fuerza para hacer esto. Que es un orgullo para la ciudad. Está hecho con amor. Gracias, gracias, hermana. Dejame decirte algo. Nosotros veníamos para la gran fiesta. Te juro, por lo que más uno puede querer en la vida, que nunca me imaginé encontrarme con esta fiesta. Fíjate que estamos en la organización por sexto año consecutivo. Hemos tenido las grandes ilusiones y las ilusiones cumplidas. Hemos tenido todo. Pero lo de esta noche supera también toda la posibilidad de que uno lo soporte y lo tolere. Yo le doy gracias al cielo, le doy gracias a Dios, de tener la oportunidad de compartir con divinos argentinos como son los que nos están acompañando esta noche. Gracias, gracias, hermana. Buenas noches. Gracias a todos. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.